Música Muy buenas a todos estamos en minecraft Aquí con Drog, que yo le voy a decir Keira porque se me olvida siempre el nombre Bien Claro Vamos a hacer una serie minecraft Donde vamos a hacer los logros, matar al dragón Todos los logros Y si podemos al Wither Porque ese logro esta al final creo Si Bien Como siempre empieza buscando madera Y vamos a ir para allá Muy bueno Lo bueno es que ponemos cerca de vaquitas Si, si Ase esta agregando con DG Si 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 entonces no se recolecta otras cosas voy a ir a matar... vacas mate vaquitas yo por mientras voy a recolectar algo de piedra para hacer mejores herramientas y repito mira acá abajo hay una mina así que de ahí podemos minar genial a ver voy a revisar se ve profundo se ve bueno genial hiciste una espada de madera? no de madera no ya bueno, comentarles también que no solamente van a estar los dos con la queira sino que también se van a agregar otros más de ahí que de momento no pudieron entrar pero no van a ser de ahí aunque estén muteados o algo pero me dijeron que querían participar vamos a hacer un hacha y otro pico por si acaso el horno que le voy a hacer el tiro vale vale ¿cuánto logro llevamos? vale, tenemos la espada matar un monstruo peltrero asado vale vale la voy a dejar aquí en contra mira picaron para tal arma en madera en realidad y y y y y y que te que la Voy a empezar a sacar carbón un poco Toma Oh, está bien Ah, vale Yo por mientras voy a mirar un poco Quizás nadie me está viendo nada en este momento Pero yo al menos veo Ahí veo, hay lava Mira, encontré yo, acá abajo Sí, yo también O quizás es el mismo que encontraste No, yo fui al otro lado Vale, bastante profunda esta mina Tienes cuidado con caerse Vean cuantos mobs por ahí Voy a dejar ahí la mesa crafteada Toma carbón Sí, aquí hay un Para que ilumines Vamos a sacar este hierro al tiro Aquí hay más carbón ¿Aló? Sí Me caí ¿Te caíste de la conexión? ¿O? ¿Del server? ¿Del server? Creo que sí ¿O no? No, ¿estás aquí? Sí Ahí es Sí, ahí te caíste Excelente Pero estaba aquí por lo menos No estaba afuera ¿Qué es eso de noche? Sí, sí Voy a hacer torches Ah, acá tenía la mesa Hasta había hicimos carbón No, acá tenía carbón Ah, sacaste el hierro Sí ¿Verdad? O, pero sí Sí Voy a hacer Voy a tapar un poco de arriba Bueno En caso de Porque mientras te estás esperando Empecé a jugar un subodío Ah Disfrutaron como dos creepers Al tiro Sí Toma Oh, quedó atrás Ah, vale Es un esqueleto Ok, ya Oh, tenemos un dungeon ¿Qué es eso? Acá hay un creeper Así que cuidado Cuidado al lado Vale Cuidado Vale ¿Rompiste o lo pusiste en torche? No Puse en torche Ah, vale Que creo que se puede sacar Y convertir en un spawn De cerditos Vale Tenemos un balde Pólvora ¿Cómo? ¿Qué? Un spawn de cerdos ¿Y cómo lo hacías? Eh, no me acuerdo ¿Es posible eso? Creo que sí Cuando lo Vale Tenemos una armadura de caballo Otro balde Cuántas cosas Ya Saqué todo Sí Si me di cuenta Lo voy a dejar aquí marcado Spawn Eso ¿Tenía comida? Eh, no Yo se tenía un pan Y tengo algo de pólvora Una armadura de caballo De hierro Un balde Una manzana dorada ¿En serio? Sí ¿Una manzana dorada? Sí Pero de las normales O sea, la Claro, sí, sí La del lingote Sí Acá hay más Acá tengo el agujero A la vista ¿Qué pasa si te rego? No Somos de largo Eso es maldad Se manda ¿Yo? Jamás Sí Ah, por cierto Toma 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy voy Yo siempre llevo un balde por si acaso Ah, vale Oh Uff La voy a buscar agua Ajá Tengo que ver Mientras voy a explorar un poco más Oh, rayos ¿Qué pasó? Había un render Y lo miré después O sea que el bloqueo O sea que se ve No, ya no va a aparecer por acá Ya se cayó Hay un esqueleto Allá hay agua Oh, cresta Oh, siento que me ríe Te caí Oh, ¿moriste? No Pero estoy a punto ¿Dónde no te veo? Acá No, tampoco te veo Ah, estoy para el otro lado Sí, a ver No, desde aquí ya te veo Voy a subir Vale, no se ve nada No caí poco porque me quedaron como tres corazones El spawn era de esqueleto, ¿verdad? Sí ¿Todavía siguen saliendo? Mmm Eh, no Ah Vale Ahí tenemos recursos para flechas Ah, sí Yo ya llevo algunas cuantas en la cabeza Escucho otro Esqueleto por ahí cerca ¿Y quiénes son los otros que se van a conectar luego? Eh, darle Chris Eh Darles Chris El Anonymous Si es que se conecta Y más que nada seríamos nosotros Igualarte, ¿no? Sí Igual me gustaría buscar algún lugar Bueno, como para quedarnos Bueno, como para quedarnos Sí Eh Cuando encontríamos, no sé, algo más Eh, hierro Para hacer una armadura Ahí vamos a explorar Más Sí Y este spawn lo dejamos anotado Sí Yo lo tengo ahí Anotado en el Igual lo voy a anotar Con lo general Cuando juego solo Me recorro varias partes Antes de Buscar un lugar Oh, maldicio Me asustó ¿Tiene un esqueleto? Sí Ahora he sido del frente Mira, acá viene otro ¿Lo pusiste pvp o no? Sí, estamos pvp ¿Lo sacaste? No, no lo he sacado Porque casi te pego No sé por qué no te ve Pero Técnica Vale, me saqué la mitad de la comida ¿Ya? 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 ¿Para qué sepas? Pero casi igual Tengo Es más Eh Me queda Ya Vale Vamos a hacer esto Ah, la verdad que dije que iba a buscar a uno Sí Pero Pero justo apareció Lender Sí, que aquí arriba creo que está infectado Sí, todavía te está ahí esperando Oh, rayos Oh, rayos Jajaja No sé quién me pegó Puede que haya sido yo Bueno, ya es de día Vale, ya es de día Recogiste las cosas de abajo, ¿cierto? Eh, no No Espera Iré a buscarme un hierro para Bueno, de hecho quería bajar Porque había visto hierro abajo Ah, sí Voy a colocar una cascada para bajar Oh, Enderman Me dio un golpe y se fue Maleta Otro Enderman Y me mató Y me mató Me mató El Enderman Oh, oh Oh, oh ¿Qué? ¿Lo miraste? Me pegué Ah Pero coloca agua ¿Dónde estaba la entrada? ¿Dónde estaba la entrada? Vale 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 Aquí está Vamos a dejar ahí ¿Mis cosas están ahí todavía? Vale Ah, diablos Se cayeron algunas Oh ¿Holás tienes tú? Ah, sí Yo recogí a algunas cosas Ah, ¿ya? Se para tú y abrir No importa El balde debe haberse caído Vale Yo voy a bajar Sí, hay cosas acá abajo ¿Albalde? Sí, ahí no tengo antorches Ah, yo voy No, no, no Te caíste No importa Yo por mientras voy a tapar acá Para que el agua no se salga Voy a recoger este hierro Lo tengo aquí Y tiro antorches Ah, vale Aquí hay un hierro ¡Aquí estuvo el balde! Oye, acá hay otro agujero más grande ¡Destruido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? Sí O sea, no más grande Pero... Es otro Voy a recoger ese hierro Que está allá arriba Diablos Tiremos 11 Y ahorita Siguiente bien No, no, carbón Siguiente Quiero ver Oye, así que me meto A ver No, no tengo nada de poner nada ¿Tienes comida? Eh... No Ahí tengo ¿Tienes mi hacha por ahí? Hacha Si? Oh si Ay que cuando me caí Te estaba dando las cosas pero en realidad no te estaba tirando nada Bueno eso tengo para armarlo ¿Quieres armarlo? Eso nada mas No, no, no Si ¿Quieres ir a... Si? Si Toma Cuidado, esta la tuya Si 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 ... ¡Gracias! ¡Lalte! ¿En serio de nuevo? ¡Noooo! ¿Te va todo también? Si, pero perdí todo, todo, todo. Nos van a saquear No, no te estiré tú. Justo me quedé de la orilla y... ¡Oh, ya! Quedé de la orilla y me disparó y caí a la lava. ¿En serio? En serio. Vale, yo recogí algunas cosas pero... Es muy rarito. Vale, tenemos... Vale de aquí... Carne... No, recogí lo mío casi. Una espada... Sí, porque lo mío enseñó. Sí. Y creo que recogiste algunas cosas mías porque me faltan. Sí. Aquí está el resto. ¿Dónde está? Cuidado. Vale. Aquí hay una bruja. Muérete, 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 muérete. Antes que me maté. Vale. Toma. ¿Algo salvo? Tengo una picota para buscar su vida, ¿no? Eh... Cito. Muérete un rato. Mira, ya tengo una picota. Voy a recuperar. Ah... Esa hay que recuperarla. Es de hierro. ¡Cuidado Creeper! ¡No! ¡Uhhh! Mira, ya yo solo creo de madera. No, pero esa ya no importa. Vale. Me quiero alejar un poco de la lana. Si, ven, ven, sube por acá Voy a colocar unos bloques Va a ser lo más fácil ¿Tenéis comida? Que me quedan 5 Toma, toma Ya voy a ir a procesar este hierro para terminar de... ... 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 Tú tienes solamente un peto, ¿cierto? Claro Entonces voy a hacer el resto Y mientras se cocina este otro, te lo voy a ir a dejar Le voy a bajar el sonido a mi Minecraft porque yo lo escucho súper fuerte Vale Toma, 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 toma Ah, vale Así ya vamos un poquito mejor equipados Sí, no se ve Y ya con el otro que sacamos ya tenemos para hacernos el equipo completo Vale, botas Tiro las botas Botas para la queira Toma Ah, genial A ver ¿Qué tenemos? Tengo dos CD Algunas cosas para pociones, una patata Trigo, semillas, hueso, flechas, cofre, girasole, redstone Y el resto es... Casi basurero ¿Y tú? ¿Qué tienes? Aparte del diamante también Carbón Carbón Lapiz lazuli Como es Un resto Un resto Hierro Hierro Un gana de hierro Cinco Diez cuero Un slime Que creo que botaste tú Yo tengo siete Y lo típico Una espada Picota Piedra Hierro Bueno, eso ya podemos ir a buscar algo Alguna cueva o... Claro, ahora podemos ir donde sea Sí De hecho con el hierro que va a quedar Voy a hacer una espada y un pico para cada uno de hierro Para... Ah, bueno Estar mejor equipados De momento yo estoy con uno de piedra Todo de piedra ¿Dónde ir? ¿Sigo que tenemos que ir por más comida? ¿Cuánta comida te queda? Una ¿Te estoy muriendo de hambre? No También me queda una Bien Ya, entonces ¿qué hacemos? ¿Vamos a explorar en superficie o vamos a seguir acá abajo? No, ¿exploremos en superficie? Ahí tenemos ¿Ecloremos en superficie algo? Ya, mientras yo voy a ir por arriba Sí Bueno, vamos a hacer la espada Eso es Y la otra que falta uno Ya Tengo Tengo Una espada para la que ira Y al final que no iba a jugar con mod Sí, pero 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 El tema es que tengo que configurarlo en el server Y Mucho le cebo Así que Mejor no Ah, genial Me voy a gustar esto ¿Tú subiste? Sí, sí Ya Sé que te veo en el minuto Pero te veo Borrosa No ¿Color claro? Sí Transparente Ya 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 Así que Buscar más comida Yo voy a recoger todo lo que tengo Y voy a ir para arriba de inmediato Antes que me pille algún mob o algo ¿Cómo? Vamos a ir para arriba antes que me pillen Ah, bien Sí Sí Recogiste el otro horno, ¿cierto? Sí Bien Bien Ya estoy casi arriba Voy a estar llegando y me voy a pillar un esqueleto Casi Estaba al otro lado por suerte Muy buena Muy buena Chupacabras Sí, ahora no es nada Qué suerte Mejor que no maté todo No, pero todavía no Estoy extinguiendo todo Todavía no Aunque no te veo Vamos, fui hacia el otro lado Pude hacia el oeste Ya Yo voy a matar unas poquitas más acá Como eso es el ogro, chupacabras 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 Ah, me falta espacio Qué voto, qué voto Qué voto Ya las semillas porque son lo que más puedo traer O sea, el otro no es lo que Sí, es que yo la tengo en otro idioma y me sale como peltrero ¿En qué dirección fuiste? ¿Oeste? ¿Hacia el oeste? Eh, oeste, hacia acá Fui como casi derecho Sí que todavía no te veo ¿Hacia el río? Sí, sí, estoy llegando, pero todavía no te veo Estoy matando vaquitas aquí Mira Ahí, derecho Derecho Sí, ya te vi ¿Sí? Sí Pero estoy yendo hacia el otro, ¿verdad? Sí, sí, estoy persiguiendo una vaca Ah Ya, perfecto Ups, casi me caigo Ya ¿Vamos a ir esa dirección entonces? Sí, acá estoy Ya Toma, toma, toma Toma Tomaos Gracias, toma comida Tomaos No se ve nada en especial Tengo harta comida, pero hay que colocarla al horno Sí Sí, yo también Eh, bien, ¿en qué dirección vamos a ir? ¿Qué lugar te gustaría hacer en el caso? Eh, no sé, quiero pillar algo genial para hacer una casa Sí Me gustaría una pirámide pero que estuviera justo al lado de tierra Como para plantar O no sé, algo así como un río Y estaríamos, no sé Como una semana Porque me gustan los lugares que sean así como No sé, grande y Espacioso Ya, a ver No, así como que me llamen la atención Sí, no, yo igual Sin eso, sentido No ser un lugar tan Tan flojo Pero de aquí veo ovejas, así que voy a ir por ahí Oh, me tiré mal Oh, verdad A ver ¿Tení lingotes? Eh, tengo nueve y tengo seis para hacer Sí Ah, me caí de nuevo Jajaja ¿Dónde dos lingotes? Pero no lo mates ¿Querías hacer tijera? No tengo espacio A ver, espérate Ah, te voy Que sean las únicas ovejas De todo el mundo Ahí te di El lingote O sea, el... hecho Ah Sí, porque se acerca la noche Hombre Toa, te dejó una... Una mesa de craftyl Ya, espera Deberá Voy a estar a la fárrica Ya vengo? Aquí vengo Claro, y yo me quedo aquí para que me peguen los zombies Protección, protección Yo me quedo aquí para que me peguen los zombies Ya, ya vengo Vale Vengo a hacer un arco A ver, colocar el dogma aquí Voy a coser eso Me falta una lana, únelo Tengo eso ahí Ya siempre lo coloco ahí Vale, a ver Vale, pero ni una metea en el mapa Digo bastante para quitar el spawn Creo que hay el lava No, no No, no No, no, no Espero que la caída no esté acá Voy a tener que quedarme despierto Voy a caer aquí esta Venga Ok Voy a entrar la caída así que ahí Lo cierro Lo cierro Lo cierro Lo cierro Vale Lo cierro Es que Cuidado Un gran Un cuadro grande... Un cuadro grande... Hablando de... Verdad... Vale... Vale, va a ser una partida super larga de Minecraft... Un cuadro grande... Genial... Uy, la esclera va rara... ¿Están siguiendo un zombi? Vale... Que idea, tienes una araña en la cabeza... Jajaja... Vale... Vale... Con eso ya tengo... Para hacerme el arco... Vale... Ya me hago el arco... Ya necesito palitos... Con eso puedo más sobra... Hago una vuelta... Ahí... Y ya tengo... Mi arco... ... Perfecto... Eee... Si... Perfecto... Eee... Ooooooooh... Vele... y mientras Keira se queda ahí de encerrado en su búnker secreto nos despedimos, no olviden suscribirse, darle al botón me gusta y dejar sus comentarios Adiós, hasta luego